Cuerpos sin vida de una pareja fueron localizados decapitados y dentro de costales, esto se ha dado en la zona 18, lamentablemente los vecinos al llegar a este mercado se percatan de esta situación y de inmediato se comunican en este momento con los cuerpos de socorro, quienes llegaron a verificar lo que estaba sucediendo, eran bolsas negras las que encontraron, así mismo también dejaron un mensaje escrito el cual estaremos leyendo a continuación para que usted conozca los detalles de esta noticia que realmente ha impactado este día al pueblo guatemalteco por lo sangriento y sanguinario que esto puede ser, aparentemente son integrantes de la Mara Salvatrucha y el hallazgo se registra específicamente en la 12 calle y 13 avenida de la colonia Las Ilusiones de la zona 18. Vecinos del lugar indicaron a peritos del Ministerio Público y a investigadores de la Policía Nacional Civil que no escucharon ruidos de vehículos ni gritos, por lo que se presume que integrantes de la Mara 18 a bordo de un automóvil pasaron lanzando los cadáveres. Las víctimas tenían una cartulina que dejaron pandilleros, en donde usted puede observar el mensaje donde les hacen ver que por integrar una pandilla rival fueron asesinados. Al lugar llegaron bomberos voluntarios quienes constataron que se trataba de los cuerpos de una pareja por la ropa que llevaban puesta, aunque hasta ese momento y al cierre de esta redacción no había sido confirmada la identificación de estas víctimas, que lamentablemente estamos viendo nuevamente cómo laboran las pandillas. Aparentemente este ataque se le vincula directamente a la Mara Salvatrucha. Bueno y Oscar Franco, portavoz de los Cuerpos de Socorro, amplió detalles sobre este tema y lo tendremos a continuación con sus declaraciones. Los bomberos voluntarios de la zona 18 en esta madrugada son alertados a dos sectores diferentes, donde pues al llegar al lugar constatan que se trata de arrestos humanos en bolsas negras con varias escrituras. Uno se encuentra en la 12 calle 19 avenida de la colonia San Rafael, donde pues llegar a los bomberos voluntarios alertan a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor. Los otros cuerpos fueron encontrados en la colonia Las Ilusiones, frente al lote 20 y sección D. Estas partes de estos cuerpos, lo que son troncos y extremidades, fueron envueltos en bolsas negras, también con un manuscrito en dichas partes. Bueno, ahí está entonces Alejandra, lo que decía Oscar Franco de parte de los Cuerpos de Socorro, ante la alerta y ante la magnitud del crimen cometido allá en la zona 18, o por lo menos ahí donde fueron encontrados estos cuerpos. Así es, Andri, es que en realidad, tal y como lo comentaban, los cuerpos de socorro fueron de diferentes puntos de donde ellos recibieron la llamada, en la colonia Maya en Las Ilusiones y también en la colonia San Rafael, en diferentes puntos fue donde ellos localizaron lamentablemente los cuerpos de estas personas. En unos lugares estaban las cabezas y en otros los cuerpos, sin duda serán las autoridades, en este caso el Ministerio Público, de investigar y de dar con los responsables de esta masacre, porque sabemos que son seres humanos y Andri en realidad son sanguinarios y es sanguinario lo que estamos observando.